Ya fue Ya métela la leca ahí Con este champú Ahí tope, lo dejo ahí Apúrate, apúrate Ya, métela, métela 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 nomás que tienes que pedir permiso Tú la metes y se acabó Ya, métela ¿Está caliente de verdad? Sí, está caliente Ella misma le ha probado el agua allá No ha estado tanto, ¿está? A ver No, si está bien Sí, sí, sí Que no mucho, creo A ver Sí, no ha estado mucho Hacen un poquito de agua ahí A ver Un poquito más, un poquito más Un poquito más Necesito poner asado ahí Una cosa es que esté caliente Y otra es que esté... ¿Ya ha echado? No, ya ha hecho ya Échale ahí la mía Esa va a friar Sí, échale ahí la mía La idea es meter la mano y quedarte ahí Ya maricarme Ya ahí creo que está bien Ya puedes maricarme Se pasa la hora, apúrate Se pasa la hora hace rato Ya, ya, ya Alcalde, ya Ya Apura, apura Apura, apura Apura, apura nomás Apura, apura Tiene que estar ahí Haciendo tanta campaina Ay, qué ha pasado Te resucitó No, te veras, ¿no? Ya, meta ¿Dónde voy? No, o sea que antes El calastre está pegado Un viejo Ya salió calastre, Fernando No, ese es un só video Yo no veo la cámara que está ahí. Igual se todo azul. Bueno, no se lo he llevado. No sé si voy a pejarla, pero... Sí. Ya está la mami, ¿por qué se llevó así? Es que hay un lado ahí. Bueno, aquí están que tamaño muy tarde, pero bueno. Así es. Vamos a morir un poco mañana. Tenemos que tenderle la cama a la maricana. Claro. Barrerle el cuarto. Ay, ay, ay. Si quiere decir cuando va arriba, le dice, tapeado nomás. No, no me quise nada. Como que no te dije nada. Yo te estaba diciendo que a la laica se tira al piso. Tú sabes cómo lo hace. Si se tira al piso, no tiene que limpiar el piso. Es una perra, pues. Por eso, pues no tiene que limpiar el piso. Pues sabiendo que ella se tira al piso. No, guau. No, guau. Yo también cuando tenía a mi perro ahí en el patio, yo tenía que baldear todo el patio. Porque yo sabía que él se tiraba después en el piso. ¿Y la cara era tu perro, no? Mi duque era grande. ¿Era chusquito o era así? Mi duque era cruzado, era por vio blanco, siberiano. El duque que tú has conocido, Maricarmen. Ah, sí que tú te hiciste dos, ¿no? Pero claro, el otro duque me lo agarró mi tía Olga. Ese era de su perrita que tenía. El duque era el desastre. Y mi duque, no era así. Era como un hijo. Era como un hijo. Y yo le decía, ¿ok? Y él corriendo venía, dejaba a sus amiguitos ahí. Oye, te recordó que estaban en la esquina. Me dijeron, una foto, Maricarmen, y me dijeron que tuvieran varios amigos conversando. Todos los perros estaban en la esquina. ¿A mí me tomó foto? Y ese perro de Limachi que Ferdinito dice que era malo, es el amigo de mi perro. Ah, ese perro negro. Cuando me dio mi perrito, él vino a buscarlo porque no lo veía. Siempre jugaban juntos en el jardín ahí. La señora Norma creo que tenía todavía jardín. Como vivía ahí su nuera, la Mari. Ella todavía tenía jardín ahí. Ahí jugaban ellos pues. Yo los miraba como jugaban los dos ahí. Como si fueran dos hermanitos jugaban ellos. Le tuvo mucho cariño ese doble, ¿no? A mi primer doble. Salió un carajo. No se da cuenta que está acá por ahí. No, no falta el arte. Falta acá. Falta el arte de acá. Falta acá. Falta acá. Falta acá. No se da tampoco. Vamos por los perritos de Vuelve. Ya van a ir con las palmas. No tienen ni siquiera uñas para ser de Vuelve. Falta acá, para. Se acaba. Se quedó... Ya saliste, ya calaste ahí. La parte depende lo sube. Las hautinas lo publican. Así que la yo es en la que te va a llamar la atención. Cosas esas ahí Fernanito he vignodias. cómo es posible que te estés ahí encaratando cuando yo no estoy cerca tuya me estás provocando te voy a decir de lejos a quien te has a quien le has mostrado tu cuerpo hermoso a su familia a su hermana a su mamá y a su hermana a su familia a quien le has mostrado a ese cuerpo hermoso a mi familia a la diosina solamente yo soy la única que tengo que ver ese cuerpo nadie más la primera que me hubiera estuvo yo lo he visto cuando estaba de viejito imagínate otra patita apatito 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 mi bebé ya 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 me gusta que hay yo estoy en un chavo a agar hit de ahí noche no es un cochinito no es un cochinito yo me he hecho que hay en toda la porquería yo sé que el interudía antes de ese y en ese de baño ¿Qué pasa que al menos he hecho lo que quería Maritana? He limpiado la sala y la he dejado limpia. Ahora depende ya del Jaime que arregle también esa parte suya. Ya de hecho que lo arregle ya. Ahí puedes poner todo lo que tú quieras, pero arregla. Por ejemplo, su papá va a tener que dejar la bicicleta de él afuera. Ahí lo que tiene que dejar. Después ya tenemos que arreglar el tragaluz. En el tragaluz también pueden poner algunas cosas. Claro que cuando llueve ya no pueden poner ahí. El Jaime debía conseguirse caja, o sea, alguna cosa. Dejando con la cabeza, para poner su suya. Vejo. Te voy a bajar su panza y vejo. Yo me he jabonado en la cabeza. Yo no se vea. Lo tengo que descober. Lo tengo que descober. Lo tengo que descober. Lo tengo que descober, lo tengo que descober. No, 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 no. Y ahora la parte del hocico, así porque siempre, a ver que ahí pone todo ella, su comida o no, todo, todo. Está temblando el gordón. No, 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 no. Ustedes tienen que cortar el veterinario, ¿no? Maricar, ya lo estoy sacando. Ya lo saqué, mira. Ya lo saqué. Parabito, ¿me puedes pasar el vasito? Maricar, échala ahí, échala ahí. Hay que estar ahí, paradita, porque si no, no tengo como echarle. Anda, corre, trae maricar en el vaso. Trae el vaso, trae el vaso. Apúrate, maricar, apúrate. Apúrate. Fernandito Calato. El primero, el primer video, Fernandito, cala. ¿Me parece bien, papá? Y después se le bajan las escaleras. Párenme, párenme un poquito porque se va a caer todo al piso. Párenme, 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 echaré en la calcita. Manda salud a mi mamá. Mándale salud. Mándale salud. He puesto el closet de Fernandito, el buggy para el otro lado donde estaba su moto. Porque tiene que quedar libre, ya está rellegando ya. Tiene que quedar libre. Entonces se le movió donde estaba la otra moto. Aquí, ya está rellegando a mi mamá. y 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